Se mordé el polvo, cabrón. Va a ser mi frase célebre para cerrar los vídeos. ¿Qué ha pasado? Nada, que la he tocado contra uno de estos de la mafia de duel y le estaba metiendo una paliza y el warchi dejó de grabar, pero luego no dejó de grabar. Se dio cuenta de que la había deteguido. Y como que cambió el chip porque ya no estaba grabando y no habló en todo el game o decía cosas así raras, ¿sabes? Y al final se dio cuenta de que se iba grabando y subió el... y me dijo que... Me dijo eso y le dije que la subiera. No sabía que era tan jodidamente gracioso, tío. Al final, no me jodas. Toda ASMR, cabrón. Se está escuchando las teclas para que se le escuche las teclas del warchi. Bueno, a ver. Ahora no estoy seguro de si con el nuevo... Bueno, no sé qué es lo que le ha dado la promo. No sé si son todos los periféricos o si es solo los cascos o lo que sea. Pero bueno, así mortal. En fin, partí de contraerla en con Amaterasu. Matchup complicado. No complicado, pero muy 50-50. Esto va a depender de ver quién cojones... gana el early y tal. Podéis estar interesantes. Voy a hacerme esto. Me cago. Uf. No tiene goodland todavía para el 3. Y no me va a llegar. No va a traer para el 2 a tiempo. Y te vas a morir aquí, lo que es. Joder, venía por mí full ensangrentado con los ojos, tío. Qué locura. Bueno. Ha sido una medio cagada esa en el red. Pensaba que lo mataría. El buffo ya. Pero bueno. De verdad, vas a perder toda la wave para chesear. Un Forge. Pues sí. Ha perdido toda la wave. Hashtag worth. Vamos a pillar esto. Peach, ahí va la hora. Berserker. Una pregunta. ¿Sabes si están regalando el pase de batalla? Pregunto porque me creó una Murph y venía con el pase de batalla. Ni idea. Ni idea, loquete. Tengo serias dudas de qué voy a hacerme con la Materasu. Creo que no me voy a hacer defensa. Y voy a ir a por... A por el... Y no sé si irá por el... Uh, qué mala compra. No sé si irá por el ítem este... Que me da Attack of Fit. Porque no se está subiendo el 3. Ah, se está subiendo el 1. Bueno. No está del todo mal. El Amplify es lo que estoy hablando yo. Que no sé por qué cojones no me sale. Voy a hacerme el Ichaibal. Voy a hacerme el Amplify. Luego voy a hacerme el Silver Branch. Y si necesito defensa me voy al Berserker. Pero de momento voy a priorizar esos ítems. Pues creo que con a Materasu... No necesito nada de defensa para ganar un Machap en el que ya voy por encima. No te hará falta malar. Para eso está el Blue Bloquete. Lo que no sé es... Lo que no sé es... Si... El Amplify me da MP5 o es HP5. Pero bueno. Si puede ser que me falte un poquillo de maná. Pero tampoco me importa mucho. Vale. Este tío ya por el Zone Cutting. Nosotros le sacamos ya el Ichaibal entero. Así que... Vamos a quedar aquí. Y... ¿Esto es HP5 o MP5? MP5. Vale, bien. Pues ya está. Perfecto. ¿Equinox boliviano? Sí, droppen. No creo que haya sido una buena compra, la verdad. Ehm... De hecho creo que ha sido bastante mala. No sé si le habrá ido bien... En otro tipo de matchup. A lo mejor contra un mágico. Y en vez de pillarse... El Ichaibal le primero se pilla el Equinox. Que no es mal item, es bastante barato. Creo. Sí. Y bueno. Yo no me lo hubiera hecho bajo ninguna circunstancia. Pero bueno. A ver si lo gato por aquí. Oh no. Es que no me da para matarlo en la ulti. Ahora sí. Si no, no me daba. Muy bien. Muy buena kill. Vamos a pillar el meteorito ya. Y... Vamos a hacernos el Amplifier al 2. Esta al 2 no tiene pasiva, ¿no? No, no. No tanto como en el serrucho tier 2 ayer. Ya eso fue horrible. Julio. Dime. Ehm... Es que me voy a comer. Vale, vale. Bueno. Y estaré esta noche si metes stream. Ah, no creo. Hasta mañana, bro. Hasta mañana, bro. Va. Bueno, pues seguiremos en Conkash. En Duel, bro. Sustamada, cojones. Voy a olvidar que salgo del nadie. Vamos a invadir este Blue, evidentemente. Y quiero tirarle la torre antes de pillarme el Amplifier. Y de... Voy a pillarme el Red, creo. Voy a tirarle la torre ahora. Pues como se nota que se está subiendo el 2. El 1, perdón. Vale, guay. Joder. Quería huir por la... Por la torre, pero... Ha aguantado bien igualmente. No sé si me da para tirar el Fenix. No. Voy a vaquear y voy a ir a por el Red. Típico tonto, tío. Te estás luciendo, loquete. Tengo que blinquear. No. Vale, bien. Voy a pillar esta jam. Voy a pillar el Silver al 2. Y voy a ir del tirón al Fire. Porque el juego se está haciendo la vaina esta del meteorito. Así que... Vamos a hacer el Fire de 4 hostias. Voy a necesitar un poquillo más de Attack Speed. No sé si hacerme... Supongo que más el Berserker y ya para tanquear bien el Fenix. El Titán, perdón. Vale, guay. Se me olvidaba que he subido unas Lows. Se le están luciendo, eh, loquete. Vale, silenciamos perfecto para que no pueda tirarme el 3. Te he hecho morder el polvo, cabrón. ¡Suscríbete al canal!